Este es mi son de caña, rico de mi borinquen Este es mi son de caña, rico de mi borinquen Porque como es de caña, tiene un sabor muy puro Porque como es de caña, tiene un sabor muy puro Lleva sabor a piña, lleva sabor a menta Rico para las niñas, rico de mi son de caña Este es mi son de caña, rico de mi borinquen Este es mi son de caña, rico de mi borinquen Porque como es de caña, tiene un sabor muy puro Porque como es de caña, tiene un sabor muy puro Lleva sabor a piña, lleva sabor a menta Rico para las niñas, rico de mi son de caña Este es mi son de caña, sabe a caramelo A caramelo, a caramelo, sabe a caramelo Este es mi son de caña, sabe a caramelo Y te lo tengo para ti, gozalo con anhelos Este es mi son de caña, sabe a caramelo Tomalo, que tomalo, que tomalo Este es mi son de caña, sabe a caramelo A caramelo Este es mi son de caña, sabe a caramelo A caramelo, a caramelo, sabe a caramelo Este es mi son de caña, sabe a caramelo Y te lo tengo para ti, gozalo con anhelos mi amor Este es mi son de caña, sabe a caramelo Tomalo, que tomalo, que tomalo Tomalo, que tomalo, que tomalo Para allá Este es mi son de caña, sabe a caramelo ¡Ey!